los blancos dice buenas noches a todos dice gracias corazón hola nene dice que ella sí está hermosa gracias corazón que hermosa mira ya me pues aquí estamos todas creyudas y ando de luto de luto aquí nos han vestido de todo negro aquí en el celular no sé si tú entiendes así pero cuando una persona de negro le dice que se le ha muerto el pajarito qué rico sus y dice cree usted me llamo britán y britán y entonces cámbiate el nombre corazón 200 si me olvida yo llamo por cómo aparecen ahí saludos dice saúl te amo saúl dice jajaja gracias corazón juan dice hola rosa o dice gloria a sus y hoy no te han te dice en vivo dice de hoy en la medida no corazón no hice en vivo no hice en vivo en la medida salí y pues no lo dejé para ahorita hoy empezamos temprano para terminar hasta qué hora llego hasta qué hora siento que voy a llegar no sé vamos dice por 25 light hoy dice ok corazón gracias gracias vamos por eso faltan m y paula dice ya vendrán a sus chiquillos esos chiquillos ya vendrán a los cinco dice alfa quizás no puedo llegar a tu corazón pero te puedo bajar que turbio nene nene que no estás ahí y ruiz miren miren ese alfa nene si quieres respóndele tú que tienes ahí palabras así cueles mira me faltaron al respeto los de ese alfa turbio porque lloras saúl te dio dice porque lloras no lloró no lloró es que el celular no era mí yo creo que lloró ok ok leonardo casto dice hola rosa dice yo soy youtuber grabó vídeos ok dice cristiano hola mejor amigo alfa es un buen amigo ya sucipa que deje de estar de ochino dice este alfa por favor fíjense bien lo que ponen ahí por favor porque yo voy leyendo y cuando deja sentir voy a leer lo que no tengo que leer más lo que me si se ven cierto es qué suspiro no sé últimamente han dado suspirando demasiado dice del país de sus y era de mi maestra de inglés yo lo creo es ok porque dice hola comadre que hace hola compadre que tal bienvenido vamos regálame su la y ya lo puso voy a comer cangrejo dice en serio provechito entonces mami te dormiste tienes sueñito mi reina o mi corazón vení pues te voy a chine me ha molido pero más si ya le hubiera costar la cama quédense con mamá Hola Hola chicas 165 Apoyen a Susy Suscríbanse y dejen su like En los tres puntitos Gracias, gracias Dice hola, con quien habla Dice con quien habla Tu hija dice Pulgocito hola Dice Me cayó un hola Está algo raro